pues bendiga amados hermanos hoy se tiene que tolerar si usted no puede levantar la mano se entiende perfectamente si cuando ibas a decir amén lo que salió fue hay entendemos perfectamente ya que verdad por los asuntos de la nieve y los que hemos estado paliando entendemos pero la fortaleza del señor sea con cada uno de ustedes amén gloria a dios así es que yo les entiendo perfectamente oígame ya no tenemos 18 años tenemos 20 dice hermano king gloria a dios esta mañana amanecía en posición de oración pero no era que iba a orar sino que estaba casi incorvado por estar paliando gloria a dios pero dios es bueno amén y por el ser nuestra fortaleza estamos en este día aquí gloria sea el nombre del señor y estamos verdad para disfrutar de la bendición que el señor tiene para nosotros en este día este es el día que ha hecho el señor nos alegraremos y nos gozaremos en él amén vamos a estar todos puestos de pies gloria a jesús y si todavía no ha saludado al hermano que está a su lado salúdelo ahora dele la bienvenida a la casa del señor gloria a dios y nuestro hermano andy este mencionó el bajar el volumen del celular yo le recomendaría que usted lo apague ya que verdad en este momento creemos que dios nos habla amén y si hay un llamado a la cual una llamada que debemos de acudir es la del señor vivimos en un tiempo y en un en un día lleno de avances tecnológicos a la cual verdad pues siempre estamos en esta posición pero si usted analiza un 90% de esas llamadas que usted a veces tropieza va y corre por el celular cuando usted viene a ver usted poniendo todo en perspectiva esas llamadas pudieron haber esperado es decir que la urgencia no es tanto lo que nosotros pensamos y con eso tenemos que tener cuidado porque a veces pues entramos en tanta práctica de estrés y tanto asunto por estar con el teléfono y cuando venimos a ver estamos tan rodeado de la tecnología y tan nuestras vidas tan sumergidas en la tecnología que aún aún en el tiempo del mensaje estamos con la disposición de aún contestar el celular pero todo tiene su tiempo y todo debe de tener su límite en nuestras vidas incluyendo la tecnología eso en este momento gloria a dios apáguelo confiadamente que en una unos 40 minutos yo creo que voy a predicar reducido hoy porque tengo mucho dolor en el cuerpo gloria a dios pero en unos 40 minutos no creo que nada va a suceder ni que el mundo se va a acabar gloria a dios y si la llamada es tan importante que le dejen el mensaje y tan pronto termine el servicio que usted devuelve la llamada amén gloria a dios bien vamos a orar antes de dar lectura a la palabra del señor en esta mañana padre gracias te damos tu amor y tu misericordia es grande para con nosotros señor reconocemos en esta hora tu presencia reconocemos que estamos delante de un dios vivo y delante de un dios poderoso te pedimos señor que en esta hora o dios tu toque cada uno de nuestras vidas cuerpo alma y espíritu señor que en esta hora la administración tuya sea completa para nosotros señor te pedimos que en estos próximos minutos señor a través del consejo de tu palabra tu edifique nuestras vidas señor y que nuestra perspectiva pueda alinearse con la tuya gracias te doy por cada uno de mis hermanos bendice aquello señor que en este día no han podido estar en tu casa señor tu conoce a aquellos que están padeciendo señor en esta hora oh dios mío y pasando señor necesidad de enfermedad señor limitaciones oh dios te pedimos padre que tu mano sea pesada sobre nuestros hermanos y hermanas en esta hora bendice oh dios y fortalece a los ancianos señor de nuestra congregación padre de la gloria señor y te pedimos mi dios que aún ellos oh señor allí en sus hogares puedan experimentar la visitación tuya señor gracias te damos y te pedimos esto en el dulce nombre de tu hijo amado jesucristo amén y amén gloria a dios vamos a abrir nuestras biblias al evangelio de marcos capítulo 2 y vamos a considerar los primeros 12 versículos de este capítulo 2 de marco y mientras ustedes buscan la lectura en esta tarde queremos mencionarle continuemos orando por aquellos hermanos que están delicados de salud en nuestra congregación nuestra hermana reyes todavía está hospitalizada en el hospital presbiteriano en manhattan estoy mencionando a la hermana josefa reyes no la anciana reyes la hermana josefa reyes esposa de nuestro hermano francisco reyes diácono de nuestra congregación he estado ya varios días en el hospital presbiteriano en el alto manhattan oremos hermano visitemos la gloria a dios llamemos cuidemos de nuestros hermanos amén de igual manera la hermana sánchez en este día pues tuvimos un comunicado como ya ustedes saben su madrecita está grave creo que todavía está en coma ellos salieron el domingo pasado hacia méxico y están verdad pues tomando unos pasos y haciendo unas decisiones de igual manera mantengamos a ellos en oración nuestra hermana mosquera está en recuperación gloria a dios pero no obstante está retenida en su hogar oremos verdad por los hermanos de edad mayoría gloria que en tiempos como este por el tiempo se le dificulta llegar a la casa del señor gloria a jesús y aprovechemos la ocasión para darle también una llamada gloria a dios asegurarnos que ellos están bien amén marcos capítulo 2 versículos del 1 al 12 la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo entró jesús otra vez en capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico al ver jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales cabilaban en sus corazones porque habla este así blasfemia dice quien puede perdonar pecados sino sólo dios y conociendo luego jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos les dijo porque cabiláis así en vuestros corazones que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a dios diciendo nunca hemos visto tal cosa que el señor añada bendición a su palabra pueden tomar asiento gloria a jesús en esta tarde amado vamos a presentar una exposición bastante rara cuando digo de rara no estoy hablando de rareza de cosas que nunca han sido escuchadas sino que estoy hablando que en lo usual este pasaje nunca se presenta de la manera que en esta mañana vamos a presentar quiero adelantarle que quizás este mensaje no sea un mensaje de mucho amén o que se le va a encrespar el cabello o que usted va a sudar o va a sentir algo esto quizás sea un mensaje en la cual mire bien sea poco de aquí y mucho de aquí a veces hay momentos que el señor nos enseña en silencio y hay momentos que tenemos que tomar silencio porque muchas de las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor aún cosas positivas aún cosas grandes aún cosas que nunca se han visto pueden ser las mismas cosas que cambian nuestra prioridad como creyente y nos lleva a enfocarnos a cosas que son buenas nunca antes se han visto pero no es necesariamente donde dios necesita que nosotros como creyentes maduros estemos enfocado y en esta tarde gloria a dios estaremos hablando bajo el tema que es una interrogación realmente no es un tema pero es el título de mensaje quien ha de cerrar el techo y antes de culminar en esta tarde vamos a descubrir quien ha de cerrar el techo o quien lo cerró y trasladar esa pregunta a nuestro contexto en la iglesia cristiana juan 3 16 de 50 años gloria a dios existencia que tenemos como iglesia que nosotros al salir de esta tarde podamos contestar afirmativamente sabiendo quien ha de cerrar el techo en nuestro medio amén gloria a dios existencia que tenemos que hacer la iglesia cristiana juan 3 16 de 50 años y la pregunta fundamental es que clase de personas harían una abertura en el techo tenemos el escenario que jesús está en una casa la casa está llena el está predicando ha de ocurrir un milagro quieren traerle un paralítico pero no pueden llegar hacia él y luego dice la palabra en este capítulo que hemos leído que cuatro descubrieron el techo y como ya ustedes saben gloria a dios por ese agujero por ese techo abierto pasaron bajaron al paralítico el escenario común escenario corriente escenario verdad apropiado para esos días pero qué clase de personas harían una abertura en el techo gloria a jesús y podríamos identificar cuatro razones o cuatro características de personas que abrirían el techo gloria a dios para lograr que un paralítico llegue aleluya no solamente a jesús pero para que un paralítico llegue a recibir lo que tan necesariamente ese paralítico necesita y en estas cuatro características que hemos de mencionar usted va a descubrir que en esas cuatro características está la iglesia cristiana juan 3 16 en esas cuatro características está usted como miembro de esta iglesia en esas cuatro características está usted como creyente aleluya y hijo de dios bendito sea el nombre del señor pero queremos enfocarnos amado hermano que tenemos una pregunta que contestar al final de esta conversación y es que tenemos que lograr para ver quién ha cerrado o quién cerró el techo amén primeramente aleluya una de las características de personas que abrirían una apertura una abertura en el techo gloria a dios como lo hicieron en marco capítulo 2 versículo del 1 al 12 y lo harían y lo siguen haciendo en el siglo 21 es aleluya una persona que se preocupa por otro y esto es importante gloria sea el nombre del señor porque mientras se nos aumenta nuestras propias preocupaciones y cuántos aquí en el año que va corriente del 2013 se han aumentado las preocupaciones déjame ver las manos ya si usted sigue respirando en el año 2013 se le van a aumentar las preocupaciones antes que cristo nos levante nos lleve gloria a dios se le van a aumentar las preocupaciones y yo no estoy hablando proféticamente estoy hablando gloria a dios lo que ya está establecido en la palabra del señor dice el señor nos dijo el señor en el mundo tendréis aflicciones y cada vez que usted abre un cobro nuevo que le han aumentado la cifra del seguro le han aumentado la luz le han aumentado el gas le han aumentado cuanta cosa hay y el suerdo no se lo han aumentado usted entra en aflicción al ver que quizás usted vaya a perder su trabajo gloria a dios usted entra en aflicción el descubrir que quizás usted tiene una enfermedad que va de mal en peor aumenta la aflicción las aflicciones van a seguir aumentando amado hermano por ende nosotros tenemos que darnos de cuenta que la vida gloria a dios que dios no ha dado a vivir en este tiempo aleluya aún con sus aflicciones gloria a dios es buena no porque nos falta aflicción o porque tengamos aflicción sino porque tenemos a cristo que mora en nuestro corazón y reina en cada una de las aflicciones que llega a nuestras vidas cuantos dicen amén por ende no podemos perder de vista que en medio de nuestras aflicciones y nuestras preocupaciones no podemos dejar de preocuparnos por otros y eso es muy importante hermano porque 50 años de distinción que tiene la iglesia cristiana juan 3 16 una de las virtudes de esta iglesia es que se preocupa por la necesidad de otro cuantos dicen amén podrá ser aleluya en un tiempo más determinantes que otros más visibles que otros pero fundamentalmente aleluya en esta iglesia hay personas que se preocupan gloria a dios por otros y si usted no es uno que se preocupa por otro comienza a preocuparse por otro pero yo creo que todos aquí podemos decir que hemos sido benefactores nos hemos beneficiado de que alguien en esta iglesia se ha preocupado por nosotros y hemos recibido la bendición de eso cuantos dicen amén cuando uno se desinteresa aleluya por otros y muchas veces entrega la bendición que le tocaría a uno aleluya para que para permitirle que otro tenga el primer lugar es una virtud muy importante estos cuatro hombres bajaron a este hombre paralítico por el techo dándole a él el primer lugar perdieron ellos el lugar de acercarse a jesús perdieron ellos el lugar de quizás estar en las primeras filas pero estaban tan preocupados por el bienestar de este paralítico por su necesidad que aún entregaron su bendición y permitieron que su hermano gloria a dios recibiese la bendición aleluya porque era mejor que este paralítico caminase a que quizás hablar en ellos en lenguas en otro culto más o se sacudiesen o corriesen que todo eso tiene su tiempo y es bueno y nos gozamos pero cuando perdemos el enfoque gloria a dios queremos estar siempre hablando lengua siempre brincando siempre corriendo siempre que se nos encrespe el pelo y cuando nos enfocamos solamente en eso venimos a ser un poquito egoísta espiritualmente gloria a dios a que no no yo tengo que ir porque no me puedo perder la bendición y aunque eso es un énfasis bueno para tener como creyente pero a veces hay que perder la bendición personal para que nuestro hermano se beneficie de esa bendición cuánto glorifican el nombre del señor aleluya característica número dos aleluya había un espíritu de cooperación dice la palabra que fueron cuatro que bajaron este paralítico por el techo cuatro no eran uno no eran dos no eran tres no eran cuatro cuatro por qué porque un lecho tiene cuatro esquinas se necesitan cuatro individuos y fueron cuatro gloria a dios aleluya todos tenían que sostener el lado del lecho que le tocaba pudieron haber dicho este varón pesa pudieron haber dicho sabes que yo la espalda la tengo adolorida estuve paliando nieve cinco horas ayer 18 pulgadas eso es un mensaje subliminal sabe el hombre pesa pero se necesitaban cuatro porque amado hermano cuando uno va a enfocarse en la bendición para otro quiero decirte que esa otra persona va a pesar gloria a dios nos va a pesar en el tiempo nos va a pesar en la prioridad nos va a pesar gloria a dios aleluya en que va a ser una inconveniencia pero cuando uno se enfoca en la bendición del prójimo el prójimo pesa pero se necesitaba un espíritu de cooperación y estos cuatro hombres tenían un espíritu de cooperación aleluya sabían y reconocían aleluya que al comienzo se necesitaba estar juntos porque trabajando juntos es que se produce la victoria hay cincuenta años de victoria en esta iglesia y no fue porque había un hombre trabajando solo sino porque habían cuatro habían veinte habían cien habían doscientos aleluya había gloria a dios espíritu de cooperación y por haber trabajado juntos hay cincuenta años de victoria que queda como testimonio aleluya y miramos hacia cincuenta años más de victoria si así el señor lo permite pero se necesita el mismo ingrediente para cincuenta años más que hubieron en cincuenta años pasado hubo espíritu de cooperación ¿cuántos dicen amén? aleluya es importante cuando una iglesia mantiene un espíritu de cooperación y para mantener un espíritu de cooperación hay que entender que primeramente necesitamos ocupar nuestro lugar cada cual tiene un lugar el apóstol Pablo aleluya detalladamente habla de un cuerpo bien concertado bien entretejido habla aleluya de un cuerpo a la cual cristo es la cabeza gloria a dios aleluya habla de un orden bendito dios y cuando la iglesia se somete a ese orden eclesiástico que el señor ha establecido aleluya ahí es donde está la garantía de la victoria porque nadie produce la victoria la victoria la produce el señor está la victoria cuando nos sometemos al marco bíblico cuando nos salimos del marco bíblico ahí entonces tenemos el peligro de no obtener la victoria el espíritu de cooperación es uno que dice aleluya si yo no tomo mi lugar si yo no tomo la esquina que me corresponde a mí aleluya el paralítico no será sano espíritu de cooperación dice si yo no cumplo esta pequeñez como miembro del cuerpo de cristo el cuadro total la manifestación total aleluya de la bendición eclesiástica de mi iglesia aleluya no se va a producir porque yo necesito hacer esta pequeñez cuando están pidiéndole al señor un espíritu de cooperación o gloria sea el nombre del señor tercera característica una convicción que Jesús era la respuesta aleluya como dijimos este hombre pesa gloria a Dios esto es una inconveniencia me voy a perder aleluya el servicio no voy a poder ofrendar no voy a poder entregar mis diezmos estamos parafraseando en primera persona aleluya no voy a poder sentarme en mi banca favorita que he estado sentado por treinta años de los cincuenta años de la iglesia cristiana Juan 3 16 y hay ni a qué que se siente en la misma esquina donde yo me siento yo sé que eso aquí no existe pero hay iglesia hermanos que siéntese usted donde el hermano ha estado sentado por treinta años y usted se va a dar de cuenta que ese hermanito estuvo ahí sentado treinta años él entró a la iglesia pero nada de la iglesia le entró a él o a ella bendito sea el que vive pero hay que tener una convicción de que Jesús era la respuesta aleluya para poder ver más allá de las limitaciones había una multitud por la puerta de adelante no se podía entrar nadie se quería mover aleluya pero este paralítico hay que traerlo a los pies de Jesús cuando una iglesia tiene la convicción de que Jesús es la respuesta la iglesia hace lo que tenga que hacer incluyendo aleluya abrir agujeros y abrir el techo gloria a Dios para asegurarse que el drogadicto la prostituta el homosexual la lesbiana aleluya el descarriado gloria a Dios el maldiciente aleluya llegue a Jesús no porque la iglesia cristiana transforme a nadie sino que el único que transforma y rompe cadena es Jesús de Nazaret el hijo del Dios viviente estos hombres tenían esa convicción que Jesús era la respuesta cuarta característica teniendo unas prioridades claras había una posibilidad hermano que lo que estos hombres estaban haciendo iba a estorbar el servicio que se estaba dando en aquel lugar hay una casa llena vinieron a ver a Jesús usted sabe históricamente a cuantos paralíticos esta multitud le pasó por el lado para llegar a ese lugar para ver a Jesús sabe usted cuantas ciudades pasaron que estaban designadas para personas con lepra que no podían coexistir en la sociedad sabe cuánto de esta multitud le pasaron por el lado o cerca de lugares gloria a Dios donde habían personas marginadas con limitaciones y ya tenemos estos cuatro que tienen el peligro de interrumpir el servicio de hacer algo bien peligroso pero ellos tenían unas prioridades claras ellos sabían que lo que se había hecho nunca se había hecho en este lugar ellos sabían aleluya que había una posibilidad de que iba a haber murmuración entre esa multitud ellos sabían que quizás había una posibilidad que los discípulos iban a resistir o tratar de hacerlos cambiar de idea pero ellos tenían unas prioridades tan claras que a pesar de que se interrumpiese el culto que a pasear de que nunca en este lugar se ha hecho esto a pesar aleluya de lo que que dirán estos cuatro hombres tenían prioridades claras y por tener prioridades claras se subieron al techo abrieron el agujero y bajaron el paralítico para que el paralítico saliese caminando oh gloria sea el nombre del señor cuántos dan gracias a Dios por gente que tienen estas cuatro características aleluya que se preocupan por otro que tienen espíritu de cooperación que tienen una convicción clara que Jesús es la respuesta aleluya que tienen unas prioridades claras son cuatro características bendito sea el nombre del señor aleluya que una iglesia victoriosa tiene y que tenemos la convicción de que en la iglesia cristiana Juan 3 16 a diferentes niveles a diferentes capacidades a diferentes entregas estas cuatro características están aquí están vivas y por estas cuatro características gloria a Dios la gente sigue llegando a los pies de Cristo y alabamos al señor porque en nuestro medio está lo necesario para que el reino de Dios siga hacia adelante un fuerte aplauso al señor usted es uno de eso usted es uno de estas personas de ese de ese de ese otro aplauso ahora pero más fuerte porque usted es uno de esos son los que traen la gente a Jesús sabe que alguien tuvo que interesarse por usted para usted venir a los pies de Jesús usted no oye usted mire hermano no sé en mi barrio dice no te lambas que no eres melado no te des tanta cova porque tú no llegaste a Jesús ni yo llegué a Jesús porque éramos los grandes que se yo que ni éramos los últimos Coca-Cola en el desierto llegamos a Jesús porque alguien se preocupó por ti lo puso el señor pero esa persona se preocupó por usted usted le maldijo usted le escupió el rostro usted le criticaba usted lo llamaba un aleluya usted le hacía la vida imposible usted lo humillaba usted le tiraba roca usted le tiraba tierra usted le puso algo en el café y se lo serviste usted hizo un sinnúmero de cosas y no me lo reveló carne ni sangre sino que los mismos testimonios de ustedes lo declaran que fuimos malos aún cuando alguien nos estaba predicando a Cristo pero alguien se preocupó por nosotros aleluya y hoy por hoy somos libre en Cristo Jesús un fuerte aplauso al señor después de todo el milagro y el asombro el regocijo el gozo quien cerró el techo ya salió el paralítico se fue la congregación ya Jesús se fue con sus discípulos pero hay un agujero en el techo el dueño de la casa tiene un gran problema es como una vez cuando yo era niño tuvimos un culto en la casa y la iglesia oígame ahí se derramó la iglesia completa en casa y que bendición y que alegría y que cultazo oígame que tiempo hermoso pero cuando se fueron los hermanos de la iglesia había oígame funitura rota había oí aleluya niños habían escrito en las paredes habían derramado tiestos de 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 plantas oígame era una cosa increíble y mi mamá pues se quedó con todo ese problema y había que arreglar y había que adornar y había que votar y había que volver a comprar se fue la multitud Jesús se fue hubo bendición el paralítico salió caminando pero hay un agujero en el techo el dueño de la casa sigue con un problema quien cerraría el techo yo no sé la biblia no lo especifica aleluya pero sabemos de quienes fueron los que no cerraron el techo y si algo podemos aprender en esta tarde de como somos nosotros una iglesia que Dios ha llamado podemos no identificarnos con los tipos de personas aleluya que se fueron se gozaron recibieron el milagro hablaron nueva lengua brincaron saltaron hicieron oígame bendición de Dios hasta que sobrebundara se fueron y dejaron el techo abierto y las palomas mirando hacia adentro y el dueño mirando las palomas sabemos que los que estaban observando no cerraron el techo a la iglesia llegan personas que son observadores lo que hacen es estar observando están envuertos en la labor de Cristo están donde se está cantando el corito están donde está la música están donde quizás les gusta algo están donde quizás se predica fogoso están pero realmente lo que está detrás de su motivación es la curiosidad y no Cristo cuántos saben que todos los que entran a la iglesia no son cristianos pero en esta tarde no vamos a hablar de los que son y los que no son cristianos sino que vamos a mirar que nosotros como miembros de la iglesia cristiana Juan 3 16 y como personas profesantes a ser creyentes no deberíamos de estar en la casa de Dios ni siguiendo a Cristo porque estamos involucrados en curiosidad sino que estamos involucrados con Cristo curiosidad nunca le ha pagado bien a nadie curiosidad nunca ha satisfacido a nadie es más a veces por ser curiosos nos metemos en problemas hay un refrán que dice el gato curioso que siempre lo lo matan en inglés la curiosidad mató al gato eso estamos traduciendo curiosidad como dice en inglés porque no todo es para curiosear y como fue que curioseó el gato que fue hacia un peligro estaba mirando y la curiosidad será o no será será o no será y cuando vino el gato lo que se vino a darse de cuenta que el que le presentó la trampa era un perro y ahí mismo el gato perdió no solamente una vida pero perdió las nueve vidas curiosidad curiosidad no es siempre bueno tiene su tiempo tiene sus particularidades buenas pero no siempre es bueno hay que estar aleluya arrimado a cristo porque mi cristo cuando tú lo buscas tú lo encuentras cuando tú tocas se te abrirá cuando tú llamas se te responderá bendito sea el nombre del señor aleluya él es torre fuerte a quien él viene será levantado aleluya por ende no hay que vivir en curiosidad porque el hombre cuando tú lo conoces aleluya él responde de tal manera que tú quedas transformado tú quedas satisfecho tú quedas bendiciendo su nombre tú quedas con una fe activa porque es el mismo espíritu de dios que mora en tu corazón que va produciendo esa fe necesaria para que vuestros ojos estén puestos aleluya sobre aquel que es de la soberana vocación por ende en esta hora a los curiosos le decimos ven a cristo los escribas no cerraron el techo dice este pasaje que habían escribas ahí sabe como sabemos que ellos no cerraron el techo porque dice la biblia que los escribas no trabajaban ellos no trabajaban ellos no salían todos los días a ganarse el pan no ellos vivían como decimos en mi pueblo del cuento y si usted le interesa saber de que pueblo yo procedo yo procedo del pueblo de queens por si acaso porque un día una hermana se me secó hermano una curiosidad de que pueblo es usted yo hermano de queens y se quedó pensativa y yo le dije me dijo verdad bueno queens es un pueblo así es que yo procedo de queens gloria a dios y en queens el que no trabaja es porque es un cachetero con cuentos y hoy en día la gente que mete cuentos son los que van no están encorvados pero se hacen los encorvados para que les den el disability nunca han levantado un dedo en toda su vida salieron de la escuela y se graduaron con un grado de vagancia son expertos en ser araganes y la biblia dice que el que no quiere trabajar que no coma y estos escribas tenían esa reputación y andaban metiéndose en asuntos que no le correspondía ahora con esto no estoy diciendo que si usted le toca un disability si está así lo que le toca le toca yo estoy hablando de esas personas que planifican planifican compran un bastón compran un yeso compran todo oígame tienen 20 años ya son 5 discos herniados que se yo que oígame un desastre con 20 años de edad listos para todos prestos para todos menos para trabajar señoritas no se casen con araganes ay aleluya alguien dijo amén yo espero que no sea que sea un desahogo pero estos escribas no trabajaban y al no trabajar tenían un espíritu crítico es decir siempre estaban criticando y quizás en lo que habían aprendido tenían el derecho de criticar será Jesús el como es que va a perdonar el pecado como es que va a ser como es que va pero hay algo que podemos aprender de la crítica que la crítica por más verdad que usted tenga en criticar el hábito de la crítica es dañina y a veces y a veces pensamos que como estamos hablando verdad pues tenemos el derecho de criticar pero cuídese del espíritu de la crítica porque el espíritu de la crítica no proviene de Dios y aquel que está sujeto y sometido al espíritu de la crítica siempre estará criticando aun cuando la gloria de Dios está delante de sus propios ojos y aquellos que deberían de haber confirmado por las escrituras que Jesús era el hijo del Dios viviente y que si el tenía la potestad y la autoridad para perdonar los pecados por estar envuelto en un espíritu de crítica perdieron la bendición no deje que la crítica te robe la bendición no te vuelvas experto en criticar hay momentos que uno tiene que decir Señor dame discernimiento cuantos dicen amén sabemos que los críticos los escribas no arreglaron el techo porque su interés era destruir el reino de Dios y no edificarlo ellos no eran amigos de Jesús ellos no iban a reconocer este milagro por ende yo me imagino que fueron los primeros que salieron por la puerta empujaron a la multitud no dejaron ni que el paralítico terminara de salir de la iglesia salieron y no dejaron que el reino de Dios fuese edificado no cooperaron eso sabemos que los escribas no cerraron el techo ahí había un grupo de personas que yo le llamo el club de los bendíceme llegan a la iglesia y todo es Señor bendíceme Señor bendíceme y Señor dame y Señor esto y Señor lo otro y dame y dame y dame y dame y dame y dame y pide y pide y pide y pide no estoy diciendo que tú no puedas pedir pero cuando tú entras y haces hábito de venir a la casa de Dios o acercarte a la presencia de Dios en oración solo por lo que tú necesitas tienes un enfoque equivocado porque la palabra de Dios nos sigue diciendo en este siglo entrar por los puertas con y por sus atrios y a veces estamos ay si me encuentro el pastor en la puerta ahí mismo ahí mismo ahí en la puerta que ore por mí y yo sé que hay necesidades bien agudas pero hermano la necesidad no puede ser tan aguda que todos los martes todos los viernes y todos los domingos hay que hacer un llamado en la puerta ¿cuántos dicen amén? a veces que tenemos un mal enfoque espiritual y estamos aún llegando a la casa de Dios de la manera que Dios no pide que lleguemos ¿acaso Dios no sabe tu problema? ¿acaso Dios no sabe mi problema? ¿acaso aleluya antes que nosotros pronunciemos en oración lo que necesitamos ¿acaso ya Él no tiene sus planes forjados y sus propósitos hechos para nuestras vidas? ¿acaso gloria a Dios que Él ya no tiene planes perfectos para nosotros aunque el momento aleluya esté lleno de nubes grises y negras y no podamos ver el sol de justicia será nuestro Dios tan corto de vista tan corto aleluya de brazo tan corto gloria a Dios en su perfección mi Dios no es corto Él es perfecto Él sabe lo que está haciendo por ende nos abandonamos en sus manos entramos a su casa con regocijo con alabanza aunque como dice el corito si me faltan las manos lo alabo con los pies y si me faltan los pies lo alabo con la boca y si me falta la boca lo alabo con el alma y si me falta el alma pues gloria a Dios me fui con Él pero lo alabaremos como Él ha exigido que se le alabe ¿cuántos dicen amén? pero hay un club de bendíceme Señor bendíceme esta es mi silla no, 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 no esta es mi silla Mara Francesca no se me siente mire no se me siente en esa esquinita que usted sabe muy bien que esa es mi esquinita ahí es donde yo siento a Dios ahí es donde Dios me visita ahí es donde el fuego me abaraza ahí es donde oígame cae el cielo no, 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 no eso es mío eso es mío Francesca como tú te sientes y cuando somos del club bendíceme venimos a ser creyentes con cabestros ¿saben lo que es cabestros? lo que le ponen a los caballos para que no miren los caballos del lado lo mío después que Dios me bendiga a mí lo demás está bien después que Dios me sane a mí lo demás olvídese después que Dios me dé a mí no, no, no cabestros Dios reprenda el club de los bendíceme se sabe que fueron y se salieron ya se acabó lo que se daba ya aquí no hay más nada que hacer y por la puerta salieron no cerraron el techo aleluya no tenían la disciplina para seguir a Jesús sin que hubiese milagro usted sabe que hay creyentes hoy en día de esa manera que no tienen la disciplina para servirle al Señor tienen que llegar a un culto y el culto algo tiene que estar pasando no, no, no que es hoy hoy es domingo no, no los brazos tienen que crecer porque es que yo vengo yo vengo a un culto para 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 ver la gloria de Dios yo necesito ver los brazos crecer para tener una semana bendecida y las piernas crecer y hay iglesias hermanos que todas y dedican todo un culto para los brazos y si usted se endereza un poquito hasta mira hasta el brazo mío puede crecer y testimonios ay hermanos yo tenía un brazo más corto que otro y yo no lo sabía y usted tiene 50 y 60 años y usted nunca el médico desde que nació le dijo que usted tenía un brazo más corto que pero nos envolvemos en lo místico y en el misticismo de manifestación y no estoy diciendo que la manifestación es mala usted mejor que nadie sabe que a mí me gusta la manifestación y las manifestaciones tienen su tiempo pero usted no puede vivir y andando buscando manifestaciones porque los que buscan viviendo manifestaciones pierden el marco de servirle al Señor y el día que no haiga milagro y el día que los brazos no crezcan y el día que el cabello no se me encrespe y el día que yo no sé ese es el día que yo me marcho de Juan 3 16 porque allí yo no sé lo que está pasando pero allá yo no siento nada ¿sabe lo que está pasando? que es que el Señor te está llevando en un proceso de crecimiento donde usted está madurando de sentir a vivir por fe a servirle a Dios por quien Él es te haga un favor o no te haga un favor Dios es más excelente que los milagros Dios es más excelente aleluya que las manifestaciones Dios es más excelente de lo que Él nos pueda dar o pueda hacer si Dios no me da si Dios no me bendice aleluya le hemos de honrar a Él porque Él fue el que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga la vida eterna aunque tenga que vivir enfermo pero tengo la vida eterna tomado de la mano aunque tenga que vivir en prueba pero la vida eterna la tengo garantizada aunque tenga que vivir en apuro pero tengo lo que mi vecino no tiene lo que el mundo no me puede dar tengo la esperanza de que un día sobre el polvo Él me ha de levantar y yo comprobaré y veré que si mi Redentor vive milagros son buenos los milagros son necesarios en 50 años en este lugar han ocurrido milagros cuando dicen amén en 50 años más esperamos que sigan los milagros pero su enfoque no puede ser los milagros hay que seguir a Jesús no por lo que Él haga sino por quien Él es y si usted todavía no ha descubierto en tu vida quien es Jesús aparte de favores y de milagros usted está perdiendo la base fundamental de servirle al Señor Aleluya los que se asombraron del milagro de Jesús no cerraron el techo dice la palabra gloria a Dios que ellos se maravillaron diciendo nada de esto hemos visto su deseo era de salir y a decir lo acontecido salir a la calle para decir que nunca hemos visto tal cosa y eso no es necesariamente malo eso es bueno pero se quedó el techo abierto no cerraron el techo fueron a exponer lo que Jesús había hecho fueron con el gozo y la alegría pero todavía quedó un problema el techo se quedó abierto había que cerrar el techo bendito Dios cuánto me están siguiendo en esta mañana se asombraron del milagro fueron a decirle a otros salieron a las calles aleluya a declarar nunca hemos visto tal cosa usted sabe que hay mucha gente maravillada de Jesús se acuerda la historia que le conté una vez o varias veces en la casa donde vivíamos la casa de crianza teníamos una vecina que ella hablaba así abiertamente se lo decía a todo el mundo Jesús me sanó de cáncer había ido una campaña de Gigi Ávila en los 70 los 60 los 70 y el Señor la había sanado del cáncer sabe que ella nunca nunca ni un día le sirvió al Señor nunca y era la primerita después de decir las palabrotas que decía en toda la comunidad que todo el mundo la oía unas palabras bien bien malas después de borrachonear después de festejar después de hacer todo cada vez que se encontraba con mi mamá lo primero que decía yo le doy gracias a Dios porque me sanó del cáncer y no tenía reserva en decírselo a todo el mundo pero nunca le sirvió al Señor estaba maravillada de Jesús estaba asombrada de los milagros que hace el Señor le decía a otros lo que el Señor había hecho querido hermano a veces pensamos que los milagros van a convencer pero sabe una cosa los milagros no son para convencer a nadie pueda que haya personas que se hayan convertido por el hecho de un milagro claro está pero el propósito de los milagros no es para que nadie quede convencido ni tan siquiera convertido el propósito de los milagros es para que el nombre del Señor sea engrandecido en el seminario hay un compañero coreano el papá de él pastoreó una iglesia en Corea y el papá ya es anciano y había un día un tiempo que iba a llegar un evangelista y así estaba haciendo milagros por toda Corea y el papá de él era un hombre bien conservador un hombre muy serio muy recto en sus cosas según él cuenta y él le dijo al Señor Señor yo para traer este hombre a la iglesia para una campaña de milagro tengo tú me tienes tú me tienes que hablar tú me tienes que decir tú me tienes que indicar que esto es lo correcto él tenía toda la dentadura bien dañada bien consumida por los años por no tener los recursos para arreglarse su dentadura imagínese en Corea y él esa noche sintió que comenzó a adormecerse toda la cara de él al otro día cuando él despertó hermano él tenía toda la dentadura no platificada sino la tenía en un oro desde los extremos de acá de atrás hasta el frente toda una dentadura bien arreglada él fue al dentista el dentista le dijo este tipo de oro no se usa esto es un oro distinto precioso y ese hombre comenzó a testificar lo que el señor había hecho en su dentadura pues obviamente con esa convicción él invita al evangelista se llenó la iglesia por una semana completa y sabe una cosa que no ocurrió ni un milagro en siete días porque el milagro que tenía que ocurrir era que ese pastor entrara en una convicción plena de que Jesús todavía sana y para que el nombre de Cristo fuera engrandecido en la vida de ese pastor el señor trató con él hubo esa platificación por así decirlo y Dios cerró el capítulo y alguien diría pero siete días cuántos milagros no pudieron haber siete días hubieron multitudes porque el señor no hizo nada nada más porque el señor no tiene que comprobarle nada a nadie él es quien él es él será engrandecido aleluya en nuestras vidas por ende el enfoque de los milagros tiene que ser uno correcto gloria a Dios y a Jesús se le sirve por quien él es bendito ser que vive todavía ese hijo de lucha con esa interrogación y esa era esa era la polémica del tema de la clase porque ocurrió esto y no lo otro siete días cuántas oportunidades pero lo claro estaba que ese pastor necesitaba y Cristo quería engrandecerse en su vida y engrandecerse en la vida de su hijo porque su hijo quedó marcado por esa experiencia y fue la experiencia que un día le provocó a él humillarse antes de los pies del señor cuando el señor a él lo llamaba para el santo ministerio oígame Dios hace como él quiere por ende amados hermanos aleluya aunque no no ocurra milagros seguiremos declarando que el señor es Dios de milagro pero no podemos vivir por ahí asombrados de milagro porque hay que ir más allá esto es un asunto de servir al señor mire hermano yo en mi cuerpo en cuanto a enfermedad en cuanto a ver milagros tengo 36 años voy para 37 y yo creo que dos milagros en toda mi vida he visto dos solamente no lo subestimo pero si ocurre el milagro si no ocurre Dios es más suficiente que todo eso y conste que yo fui criado literalmente en la iglesia y hay gente que han visto oígame un su oígame milagro ven ángeles ven nunca yo he visto un ángel los he sentido pero de verlo mi esposa un día en casa vio un ángel nunca y dicho señor que me un tiempo señor que me pasará que a donde están los ángeles no los veo señor bueno para mí todo el mundo viendo ángeles yo no veo nada pero porque yo no los vea no quiere decir que ellos están cesantes en su trabajo ellos están donde Dios los ha ordenado estar y nos rodean día y noche y están para el servicio del pueblo de Dios aleluya no los tenemos que ver aleluya no los tenemos que ver pero porque tú no lo vea eso no elimina de que ellos están a tu lado y te como dice el corito nos ayudan a vencer gloria sea el nombre del señor aleluya bendito sea el que vive cuántos tienen ángeles a su alrededor aleluya su nombre gloria a su nombre gloria aleluya el oyente el oyente común no cerró el techo sabes como sabemos eso porque ni se interesaron a moverse para que pasaran el paralítico porque vamos a pensar que se van a quedar horas adicionales después del culto para cerrar el techo si no tuvieron la el cuidado de moverse porque iba a venir un paralítico y lo tienen que traer a Jesús pero no esta bendición no me la pierdo no, no, no esto es mío sabemos que ellos no se quedaron unas horas adicionales cuando nadie los estaba viendo para cerrar el techo posiblemente ni los que hubieron ni los que abrieron el techo lo cerraron porque hay gente que hacen cosas inusuales pero después que baja la emoción y la grandiosidad de lo inusual ahí llegó todo hay personas que Dios los usa grandes pero grandes milagros prodigios y después de eso goodbye Charlie no se si por bueno por malo no se pero están en lo que Dios los utiliza y los llama a ser y cada cual tiene su lugar y cada cual hace pero pero es y en estos tiempos una epidemia que se está que el cuerpo de Cristo está sufriendo hoy en día un invito a un cantante llegan y bueno hermano le voy a cantar dos y llegan cinco minutos antes que le toca la parte y se van un minuto después que entregaron el micrófono como agentes libres yo vine a cantar y vengo y canto y todo el mundo se llenan de la gloria y por ahí otros dicen dame cinco mil dólares te canto dos canciones y que no tengas ronquido ese día porque si tengo si tengo ronquido pues te canto una o te la canto con el CD y hago la mímica usted quiere hacer mímica usted quiere cantarle hacer mímica vaya a hacer mímica frente a un espejo pero en la casa de Dios usted no venga a hacer mímica porque mi Dios no es un muñeco que nos lo metemos en un bolsillo Él es quien es Jehová está en su santo templo y si tú vas a cantar canta mira canta con gozo canta con todo el corazón canta movido canta quieto pero canta no prendas un CD y mueva los labios como lo hacen las personas del mundo cosas inusuales hacen cosas grandes pero cosas pequeñas no son capaces de hacer nos ayuda el Señor ¿quién entonces cerró el techo de la casa pastor me estás volviendo loco ¿quién fue? quiero saber antes que salgamos del culto en esta tarde las personas que cerraron el techo de esa casa son las personas aleluya que le sirven a Jesús por quien Él es no por lo que Él hace bendito sea el que vive la señal de madurez en la vida de un creyente es cuando un creyente aleluya le sirve a Dios al ojo visto y le sirve a Dios detrás del telón aleluya le sirve a Dios porque hay que hacer algo en su casa y lo ven los hermanos y le sirve a Dios y hace algo en su casa aun cuando no lo están viendo y los hermanos están ya acostaditos en su casa roncando esos son los que cierran el techo esos son los que después del milagro después que ha pasado aleluya la excitación después que ha pasado la emoción toman lo que nadie más quiere hacer y los recogen y hacen lo necesario bendito sea el que vive y reina para siempre estas son las personas que aprecian el mensaje de la palabra de Dios más que los milagros no 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 que no se predique ocurra los milagros quien dijo eso no vamos a cantar todo el culto y que no se predique quien dijo eso no vamos a hacer un sinnúmero de cosas pero no hay tiempo para que se predique cuando que la palabra de Dios es el fundamento del creyente se tiene que predicar la palabra de Dios el cántico puede esperar el milagro puede esperar los demonios tienen que esperar pero hay que predicar la palabra de Dios en este siglo cuando ya hay comezón de oír cuando se han amontonado los burladores aleluya y las personas de acuerdo a su propio precepto hay que predicar a Cristo hay que predicar la santidad de Dios hay que predicar que Cristo viene a buscar una iglesia sin arruga y sin mancha no se puede perder el tiempo hemos llegado hay que predicar no el pastor el pastor hoy el culto no estuvo bueno hoy el culto no estuvo bueno fue un culto común y corriendo pero no estuvo bueno como estuvo el culto las bancas estaban vacías nadie llegó al grupo de oración unos cuantos coritos que se yo que los jóvenes hicieron se adoró al Señor si se predicó la palabra del Señor si se exaltó a Cristo si pues hermano el culto estuvo buenísimo buenísimo bendito sea el nombre del Señor a veces que nos acostumbramos a tener un termostato en cuanto a los cultos y somos guiados por el termostato si me despeiné y sudé el culto estuvo tremendizo y conste hermano que hay momentos que Dios se manifiesta y estamos bajo una nube gloriosa y gloria a Dios a quien no le gusta eso pero eso no puede ser el fundamento de tu servirle al Señor porque cuando la nube aleluya ya no está descendiendo aleluya es porque la nube está caminando y hay momento de detenernos para que la nube descienda y hay momento que ser guiado por la nube bendito Dios y madurez es conocer la diferencia a mí me fascinan predicadores tengo mis oradores favoritos personas que yo puedo sentarme horas a escucharlos pero sabes que nada 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 había como sentarme a escuchar el mensaje de mi pastor con la sencillez que lo predicaba con la menos exégesis que lo predicaba con lo menos griego con el menos latín con menos profundidad pero había algo especial de escuchar el mensaje por los labios de mi pastor una afinidad una dulzura una excelencia de la voluntad de Dios porque así es lo que Dios ha establecido pero hoy en día si no predicamos con trueno si no predicamos con relámpago si no predicamos oígame con el latín con el y todas esas cosas son buenas hermano y todo eso es bueno pero a veces a veces nos montamos a una a unas suposiciones tan grandes que cuando falta el latín y falta el griego mira a veces que aquí un niño ha dicho algo por un micrófono y ha dicho tres palabras y con esas tres palabras han sido tan edificantes que se ha podido cerrar el culto orar y despedirnos porque ya Dios habló me están mirando triste cuando ustedes se ponen triste yo no me pongo triste es que reconozco que estoy haciendo mi trabajo aleluya los que cerraron el techo son las personas aleluya que aprendieron apreciar la vida que Cristo le dio más que los panes y los peces eso habla por sí solo unos minutos atrás estuvimos hablando de los favores y de los milagros la vida que Cristo me ha dado la vida que Cristo te ha dado oiga mi amado hermano será que en los Estados Unidos un país capitalista donde tenemos todas las comodidades y todo lo tenemos a la mano hemos llegado a un punto de no agradecerle a Dios las cosas sencillas hay que darle gracias a Dios aún por su misericordia sabe una cosa que Dios no nos ha dado conforme a nuestra rebelión conforme a lo que nosotros nos merecemos oiga eso es grande eso es grande porque el domingo en lo exterior aparentamos y parecemos muy bonito y todos somos muy hermosos en este lugar pero la realidad del caso es que dentro de nosotros pueden haber arrugas pueden haber manchas pueden haber cosas que no son agradables al hombre pero que Dios en su misericordia día tras día hora tras hora sigue tratando con nosotros y aún no nos merecemos la misericordia ni el perdón pero nos gustamos de la misma y nos olvidamos de darle las gracias al Señor hay que darle gracias a Dios por las cosas sencillas cuando usted comienza a darle gracias a Dios por las cosas sencillas usted va a entender cuan bendecido usted es y ahí usted va a comenzar a ver que Dios te puede bendecir en cosas grandes porque en lo poco tú le estás siendo fiel y en lo poco está tu satisfacción aleluya bendito Dios necesitamos amado hermano darle gracias a Dios gloria a Dios por lo sencillo yo pensaba que iba a predicar corto porque me dolía el cuerpo ya no me duele ya el cuerpo gloria a Dios los que cerraron el techo fueron aquellos creyentes que aman la verdad más que lo sentimental la verdad es la verdad dice la palabra que la verdad os hará y la conoceréis y la verdad viene tal y cual ella es la verdad no tiene que venir con ningún sentimiento aunque en sentimiento reaccionamos a la verdad pero si usted está esperando que te provoquen a llorar o te provoquen a que te caiga o que te provoquen a que te encrespe el pelo todas estas cosas que a veces mentalmente nos metemos en la cabeza para definir lo que es Dios vamos a ser el tipo de creyente que no cierra el techo que Dios nos dio lo que queríamos y por ahí nos fuimos y se quedó el techo abierto pero ahí se subió del creyente que ama la verdad más que lo sentimental y la verdad es que yo necesito trabajar en la obra de Dios si yo no trabajo en la obra de Dios no solamente hay de mí pero es que no puedo vivir es como el cántico ese que cantaba la hermana Virginia Sanabria décadas atrás el día que no le alabo mi alma se me entristece pues mire yo tengo una versión no es un cántico pero tengo un refrán el día que no trabajo en la obra de Dios mi alma no solamente se entristece como que mi alma se deprime porque el trabajar en la obra del Señor hermano no es molestia es para nuestro propio bien y Dios nos ha dejado el trabajo no como molestia sino como terapia como bien como bendición y hoy en día estamos en una generación y nadie quiere trabajar trabajamos secularmente usted se da de cuenta que toda su energía toda su inteligencia todo lo que Dios te dio a ti usted lo utiliza 40 horas en una semana para que otro sea multimillonario escúchame bien y entonces llegamos a la casa de Dios y estamos demasiado cansados y ya esa inteligencia no la usamos en la obra de Dios y ya esa fuerza no la usamos en la obra de Dios y ya esa energía no la usamos en la obra de Dios y todo lo que sabemos no oígame nos volvemos respetando la expresión a veces hasta tremendos ignorantes dentro de la casa de Dios y Dios habiendo dotado y Dios habiendo repartido y Dios habiendo bendecido y Dios haberte llevado a lugares y ha puesto cosas en tus manos que tú puedes compartir para el bien de la obra de Dios llegamos a la iglesia porque estamos tan cansados tan agotados hemos dado el alma a la vida en el trabajo y no estoy diciendo que mañana usted llame a su jefe y entregue su trabajo y diga jamás vuelvo a trabajar no sino que estamos tan enfocados en las cosas del mundo que la obra de Dios sufre porque esa energía y ese conocimiento y esa salud que viene de Dios eso no viene del trabajo eso no te lo dio la universidad eso no te lo dio el grado que tienes eso te lo dio Dios porque no le rindes a Dios aunque sea un poquito de eso mismo que él te dio hay que cerrar el techo vámonos 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 que lo cierre el pastor hay que cerrar el techo no 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 eso que lo haga otro no yo llevo 30 años en esta congregación 50 años yo hice lo suficiente quien le dijo usted eso quien le dijo eso usted usted no ha hecho suficiente estamos endeudados con el señor podemos estar toda una vida haciendo por el señor y nunca le podremos pagar al señor lo que él hizo por nosotros gloria a Jesús aleluya son en la obra de Dios no hay retiro esto no es un asunto ahora le toca a otro y claro abrimos campo para que otros se desarrollen eso se entiende pero eso no quiere decir que nos vamos a sentar sobre nuestras manos y no volver a hacer nada en el reino de los cielos a todo lo contrario el reino de los cielos aquí en la tierra necesita de que tú pongas lo que Dios mismo te dio por eso le dije en esta tarde va a haber poco amén mucho esto pero poco esto porque a veces en quietud y en silencio Dios nos habla y venimos a aprender pero cuánto pueden decir amén en esta hora gloria a Dios aleluya bendito sea el que vive bendito y alabado sea el que vive y reina para siempre aleluya los que cerraron el techo aleluya en esa casa son los que han entendido o fueron los que entendieron que su vida Dios lo ha separado para ser de bendición son aquellos creyentes aleluya que son fieles a Dios y fieles a su iglesia son aquellos creyentes que son leales a Dios y leales a su iglesia son aquellos creyentes que son responsables para Dios lo decimos lo decimos abre el paraguas que va a llover abre el paraguas this is warning este es el warning después no digan que yo no les di el warning y que son responsables con su iglesia la responsabilidad es el grado más alto que puede tener un creyente usted puede tener todos los títulos que se le puede otorgar en una iglesia pero usted no es responsable con el ministerio que está en sus manos usted no va a crecer en lo necesario para con el pueblo de Dios y Cristo dice la palabra que crecía en gracia para con Dios y para con hoy en día pensamos que es toda gracia con Dios y olvídate de los hombres no no quien te dijo eso quien te dijo eso usted para predicar tiene que haberse ganado escúcheme bien y hablando entre comillas suertamente tiene que haberse ganado la confianza y el crédito de los que te van a oír usted para exhortar en el micrófono tiene que haberse ganado el respeto porque nadie va usted puede mire tomar el micrófono y ser explosivo y hacer todos los milagros pero si no te pueden respetar te podramos tolerar pero respetar no te vamos a respetar porque porque usted mismo se pone en una situación a que la gente no te pueda respetar por eso hay que ser responsable con la obra de Dios y nos cuesta el sacrificado yo te predico pero no te barro yo te predico pero no manejo alaban dicho sea de paso ya alaban paso a la historia usted cree que esta iglesia avanzó 50 años porque había gente diciendo no yo solamente predico pero no barro no aquí todo el mundo tenía que barrer aquí todo el mundo tenía que cocinar aquí todo el mundo tenía que dar un día de salario si no me equivoco verdad los hermanos que están aquí mucho tiempo para que se pagase este lugar todo se hizo con un sacrificio mayor y no era una cosa no que lo haga Taucán por eso que el hermano Taucán pudo pastorear esta congregación por 32 años porque hubo un pueblo que entendió su lugar hubo cooperación y cada cual hizo lo que tenía que hacer para 50 años más tenemos que entender y cada cual levantarnos en el nombre del Señor ser responsable con la obra de Dios la responsabilidad es el marco mayor que puede tener un individuo y si crecemos en esa responsabilidad hermano vendrán los milagros vendrá lo necesario vendrán las almas vendrá el recurso vendrá todo 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 lo necesario hermano hermano porque el que edifica su casa no somos nosotros el que edifica su casa es el Señor el edificado aleluya por más de 2000 años y seguirá edificando si así le permite 2000 años más un fuerte aplauso al Señor los que cerraron el techo fueron aquellos creyentes que cuando lo sentimental del milagro pasó sabían que sabían que era tiempo de recoger los pasos los pedazos y hacer el trabajo difícil por esto se glorificó el Señor pero aquí estoy yo aquí están mis manos aquí están mis pies y pedacito a pedacito voy a volver a cerrar este techo gloria a Dios que un día se abrió para que el Señor se glorificara el que cerraron ese techo son personas y creyentes que sabían seguir a Jesús sabiendo que la cruz es antes que la corona estamos viviendo en un tiempo que todo el mundo quiere corona pero nadie quiere cruz a un nivel pastoral todo el mundo quiere ser y tener credenciales pero nadie quiere crecer y pagar el precio en la iglesia todo el mundo quiere que se le ordene porque llenan una aplicación no 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 eso no es así usted quiere ser ordenado usted primeramente tiene que pasar por el crisor usted tiene que ser comprobado como dice la palabra del Señor aleluya usted tiene que dar marco de líderes usted tiene que dar el marco aleluya de que has trabajado de que has sabido aleluya marcar la diferencia de crecer en testimonio no saltando y brincando de iglesia en iglesia aleluya como corderito sino permaneciendo permaneciendo en la dificultad permaneciendo en tiempo de bendición entonces será apto para que el presbiterio ponga su mano sobre ti te unjan con aceite porque ya el aceite literal será de más cuando ya el Señor te ha ungido Cristo inició su ministerio el espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido no el distrito hispano del este no el presbítero sino el espíritu de Dios y esa unción se marcó e hizo la diferencia y por haber sido ungido por el espíritu de Dios entonces las cárceles fueron abiertas entonces los que estaban oprimidos fueron libertados entonces los ciegos vieron el mudo habló cuánto están entendiendo lo que estamos hablando en esta hora necesitamos entender la cruz antes de la corona y regresar a los tiempos gloria a Dios donde la diferencia se marque por integridad integridad por sometimiento aleluya por lealtad por seriedad por responsabilidad porque así es la obra del Señor nos ayude el Señor y ya vamos terminando estas personas que arreglaron este agujero en el techo fueron personas que pesaron el precio el Señor dijo el que por mí su vida pierde la volverá a tomar en este siglo con tanta amenaza que tenemos me atrevo a decir por la palabra de Dios que el que pierde su vida por la causa de Cristo sea literalmente que la pierda o que la pierda en diferentes aspectos todavía esta palabra es verídica poderosa y verdad en este siglo y la volverás a tomar aunque hoy será pérdida pero mañana está la ganancia segura por ende aleluya antes de esa corona viene la cruz bendito Dios antes aleluya de esa cumbre donde el Señor nos pueda llevar hay que caminar el valle antes aleluya de poder ser señalados y nombrados y nominados tenemos que estar satisfechos con ver al lirio de los valles y oler la rosa de Sarón que no siempre está en lugares agradables que no se manifiesta en situaciones aleluya agradables pero que son seguros cuando hemos sido probados cuando hemos aprendido aleluya entonces un día estaremos delante del Señor entra en el gozo de tu Señor porque en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré cuánto glorifican el nombre del Señor los que cerraron este techo aleluya finalmente fue varios o un creyente que amó a Jesús aleluya que pensó que ningún trabajo es insignificante todo trabajo en la obra del Señor es significante es de suma importancia por ende una llamada a un enfermo una visita al hospital aunque tengamos que ir al otro lado de Nueva York hermano levántese vaya haga el trabajo del Señor aleluya usted verá cuan bien usted se va a sentir usted verá cuan bendecido aleluya usted se va a sentir usted va a lograr y ver aleluya lo que es la madurez del creyente no que yo espero que esté no cuando esté más cerca mire hermano hay hermanos que están en hospitales que no van a ser cerca y si duran allí semanas y meses no es justo que solamente el pastor sea el que los visite hay una iglesia de 200 hermanos donde aleluyamos donde nos abrazamos donde nos saludamos donde en tiempo de enfermedad tenemos que sanarnos a nosotros mismos y ser compañeros el uno para con el otro ese es el evangelio del Señor Jesucristo y si no aprendemos a cerrar el techo amado hermano entonces estamos quedando corto de la marca alabado sea el que vive y reina para siempre alabado Jesús indiscutiblemente indiscutiblemente el reino de los cielos está siendo avanzado por individuos que de poco talento y haciendo trabajos pequeños pero reconociendo que lo hacen para un Dios grande aleluya es poderoso ver que el Señor necesita a todo obrero que cierre techos el individuo y todo eso puede ser verdad pero no te centralices en eso hermano no te centralices en eso porque la pregunta delante de Dios un día va a ser no si dejaste la fuerza en estas paredes o en este techo la fuerza la pregunta va a ser a cuanto de estos pequeños le distes de tomar porque si le diste de tomar a uno de estos mis pequeños a mi me lo distes a tomar alabado sea el que vive y reina para siempre así es que si el pastor se olvida o la oficialidad nos olvidamos o no se te les reconoce gloria a Dios aleluya el reconocimiento que usted se merece no le quitamos reconocimiento a nadie pero no te enfoques en eso no te atribules por eso no te vayas de la iglesia por eso no tires la toalla por eso enfócate aleluya en que tu nombre esté escrito en el libro de la vida no hay mayor reconocimiento como el reconocimiento que da Dios porque cuando nos humillamos en privado en público el Señor nos exalta alabado Jesús por ende aleluya los que cerraron ese techo eran personas que servían a Jesús por quien él era y no por lo que él hizo seguían a Jesús sabiendo que la cruz es antes que la corona les gustaba trabajar para el Señor cerraron el techo los que amaron a Jesús pensando que ningún trabajo es insuficiente cerraron el techo los que sabían que no es tan importante el reconocimiento de los hombres mejor es ser reconocido por Dios porque cuando el hombre te reconoce el favor que el hombre te extiende te la va a cobrar te la va a cobrar el hombre que busca favores de otro hombre te las van a cobrar acuérdate lo que le estoy diciendo te las van a cobrar pero Dios cuando bendice no te cobra tú eres libre no le debes el alma al hombre no le debes nada a nadie puedes tener tu frente en alto puedes andar en libertad porque tú conoces quien te ha dado y quien te ha bendecido y quien es el que te ha respaldado bendito Dios por ende iglesia cristiana Juan 3 16 pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe entendamos amado hermano que la gloria de Dios ha de caer sobre este lugar entendamos que los milagros son las cosas que Dios hace nada de eso la producimos nosotros pero después que se manifiesta la gloria de Dios después aleluya que caminen los cojos hablen los mudos vean los ciegos hay que cerrar el techo y se necesita gente entregada gente seria gente disciplinada gente responsable gente que amen a Dios más por quien el es y no por lo que el ha hecho yo sé que en 50 años de historia aquí está ese tipo de gente aquí está aleluya para 50 años más pero no nos olvidemos que entre más el techo se abra más hay que volver a arreglarlo que hemos tratado de decir en todo este mensaje en esta tarde no olvide las pequeñeces se fiel en lo pequeño se fiel en lo poco y lo demás le pertenece al Señor nos ayuda el Señor aleluya en esta hora atesorar este consejo en nuestros corazones y en nuestra mente como dije al principio no es de mucho amén no es de mucho excitarnos pero es de en silencio meditar recalcular reenfocar en la gracia que se nos ha sido dada en eso consistirá tu victoria personal y la victoria de esta santa y sagrada iglesia puesto de pie de la gloria y la honra al Señor creo que en esta hora estaría de más hacer un llamado ya que en nuestro medio no hay visitas y comenzando desde mi persona hasta el más pequeño de esta congregación digo en edad a todo Dios nos ha hablado en esta hora por ende este llamado va a ser global para cada uno de nosotros y yo voy a pedir que usted tome la mano de su hermano que está a su lado y en esta hora vamos a orar todos juntos no pidiéndole la ayuda al Señor que ya nos ha ayudado no pidiendo el favor del Señor porque ya nos ha dado el favor ya tenemos todo lo necesario vamos a orar que podamos actuar en lo que la palabra de Dios exige de nuestras vidas Señor tu palabra ha sido clara tu amonestación ha sido directa Señor y en esta hora ante tu presencia lo único que nos resta decir es amén y así sea Padre Padre en esta hora te pedimos oh Dios que esta palabra Dios mío sea suficiente en nuestros corazones Señor para que nosotros podamos ver mi Dios lo que tenemos que hacer tú necesitas que se cierre el techo después que tú has sobrado te agradecemos por todo lo que has hecho los milagros del ayer sabemos que en el futuro habrán mayores cosas oh Dios pero que nosotros podamos crecer y madurar y tener la disciplina oh Dios para hacer aquellas cosas que quizá no vamos a recibir aplauso ni reconocimiento ni vamos a ser vistos pero son cosas necesarias que te agradan a ti ungenos nuevamente como pueblo tuyo para oh Señor en lo sencillo serte fiel en lo poco oh Dios reconocer aleluya que es para un Dios grande que obramos padre y que en cada uno de nuestros corazones oh Dios aleluya sea reemplazado oh Dios la satisfacción que da tu espíritu el gozo y la paz y que toda crítica oh Dios pueda salir de nuestras vidas renunciamos al espíritu de crítica lo reprendemos y lo atamos oh Dios y nuestros labios serán dedicados para bendecirte a ti para orar y para discernir para aconsejar y para ayudar para motivar y para abrazar oh Dios reconociendo Señor que en esta jornada estamos todos juntos bendice aquel que está débil en su fe bendice aquel que se ha caído sus manos y sus rodillas están paralizadas bendice aquel que está en prueba oh Señor y como tu cuerpo mi Dios aleluya unenos cada día unenos cada día más para que oh Dios mío aleluya así como estos cuatro hombres cargaron oh Dios el paralítico la cooperación en tu cuerpo Dios pueda cargar aún cosas mayores la gloria la gloria del Padre la gloria del Hijo la gloria de tu Santo Espíritu presérvanos oh Dios con nuestros ojos en ti te damos gracia gloria y honra en el nombre glorioso de Jesús aleluya y todos los que creen dicen un fuerte amén aleluya aleluya Amén.